abrimos señoras y señores la tertulia de este miércoles 20 de mayo del año 2020 tertulia que sigue siendo a puro régimen domiciliario cada uno en sus casas voy saludando entonces a carina novarese buen día buen día cómo están guillermo fosati cómo te va qué tal cómo les va cómo andan o en ir sartú todo bien muy bien buen día para todos buenos días acá estamos todos bien todos listos bueno vamos al está muy lindo el tiempo no parece que fuera a ponerse feo yo te digo que se viene se viene para mañana para mañana está anunciado feo no bueno vamos al primer tema la marcha del silencio convocada a todos los 20 de mayo por la asociación de madres y familiares de detenidos desaparecidos será sustituida hoy por actividades no presenciales para evitar aglomeraciones que resulten riesgosas en medio de la emergencia sanitaria por covid 19 a las 18 30 un camión con pantalla gigante partirá desde la esquina de ribera y jackson hacia la avenida 18 de julio exhibiendo imágenes de detenidos desaparecidos sobre las 19 horas el vehículo llegará a la plaza sacagancha donde van a estar colocadas desde la mañana las fotos de los 196 desaparecidos en dictadura la organización solicitó a la intendencia de montevideo que cortara el tránsito en ese trayecto y por otro lado le pidió a la gente que no fuera que no acompañara el recorrido del camión para dejar la avenida libre y en absoluto silencio a esa misma hora madres y familiares emitirá un vídeo a través de los medios públicos y las redes sociales con las imágenes y los nombres de los desaparecidos una grabación que terminará con la entonación del himno nacional al unísono gritaremos presente luego de cada nombre dice el comunicado de esa asociación familiares había gestionado el acceso a la cadena nacional de radio y televisión pero el presidente Luis Lacalle Pou respondió negativamente ya que su gobierno entiende que la utilización de ese recurso contempla únicamente necesidades de carácter nacional que involucren a las instituciones de gobierno una explicación que ya había dado ante planteo similar realizado en su momento por el PIT-CNT para el primero de mayo bueno es un tema amplísimo por supuesto es un tema central en el día de hoy cómo observan esta conmemoración en estas condiciones quién quiere empezar David vamos contigo muy bueno para mí esto es parte de mi vida quiero decir que yo estuve desaparecido dos veces por suerte yo aparecí pero como fue contarnos brevemente esas circunstancias directos míos que desaparecieron amigos este por lo tanto para mí es un es algo histórico muy sentido y que por supuesto participado y que por supuesto participando este pero yo creo que además a esta altura es un sentimiento nacional y un sentimiento nacional porque este ha sido un compromiso de todos este y entonces yo creo que lamento que que el gobierno haya insistido en su posición tiene el derecho a hacerlo pero insto a que todos los medios de de comunicación de comunicación todos los medios dado que es un tema de consenso nacional transmitan esta marcha como y como siempre el pedido aquellos que saben porque sin duda existe los que saben dónde están los restos de los desaparecidos bueno que una vez más se pongan a pensar a hurgar en su conciencia a ver si no tienen la obligación moral de al menos antes de morir decir dónde están nuestros compañeros y esto yo creo que es es el reclamo de toda la sociedad y yo quiero decir que eso de que no se sabe ya ha quedado muy claro que es mentira porque a lo largo de estos últimos 15 años han ido apareciendo lentamente con un gran esfuerzo de todos de la sociedad de los familiares han ido apareciendo restos de de alguno de los sacando dejando de lado esa mentira que durante años manifestaron de que no se sabía dónde estaba o que no se habían quemado así que bueno un momento más para la reflexión un momento más para la reflexión de que estos hechos nunca más vuelvan a ocurrir y guillermo tú cómo te ubicas en una jornada así bueno es es obviamente que yo lo entiendo como causa nacional en cuanto a a que el sentimiento es muy extendido este desde el año 1995 de manera ininterrumpida siempre lo han hecho en esta oportunidad este es un año que convoca la atipicidad en muchos aspectos en varios aspectos este será uno más tendrán que encararlo de manera virtual y eventualmente podrán tener un éxito importante de la manera que lo han trazado y lo han concebido este en el tema de fondo es un tema complicado porque es legítimo el reclamo es un reclamo que perdura a lo largo del tiempo y es muy legítimo en algunos momentos obviamente cada cual tendrá que haber hecho y lo habrá hecho de distintas maneras unos y otros elaboración y asimilación de todo lo que implica la pérdida de los seres queridos y el no saber concretamente el que de hecho las incógnitas van a estar siempre presentes porque la realidad de fondo en cuanto al destino final de los seres queridos este de los desaparecidos va a estar siempre presente y por lo tanto hay una herida que no 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 podrá cerrar la parte no cierran este tipo de heridas se elaboran se asimilan se entienden como hechos de la existencia y suceden y han sucedido tantas cosas en estos tiempos tan particulares de la vida del país en aquellos tiempos tan particulares de la vida del país que por lo tanto en el fondo nos obligan a todos a una profunda elaboración desde distintas perspectivas con distintos tipos de afectaciones pero vaya que que esta convocatoria por lo tanto es un reclamo legítimo y que tiene ya una una histórica trayectoria no en este año está enfrentada a la tipicidad por tantas otras cosas pero bueno es parte de la realidad que todos tendremos que estar enfrentando este año tú decías hablabas de todos no hablabas de que es una realidad que nos compromete a todos no palabra más palabras menos guillermo sí yo creo que nos compromete a todos más temprano decía algo similar daoís en su intervención acá sin embargo tengo algún mensaje como el que manda hubo que dice con todo respeto que uriarte no generalice que no diga todo el uruguay ven acá aparecen algunos matices no no pero yo creo que en el fondo con distintas miradas distintas perspectivas pero nadie puede escapar a la digamos habrán distintos tipos de miradas pero ciertamente es un hecho histórico que es un hecho del país y que por lo tanto nos involucra a todos y en ese sentido es un todos Karina a ver yo estoy yo estoy de acuerdo con los tertulianos anteriores que lo que ha pasado en estos últimos 20 años además del trabajo constante constante de concientización de los familiares desaparecidos que eso que eso fue lo que generó lo que ahora voy a decir se fue se fue dando algo así como un una conciencia de que esto va más allá de las posiciones políticas por supuesto que hay gente como dijo el oyente y hay mucha gente que yo he leído en redes para mí la verdad lo digo con total falta de sensibilidad que siguen relacionando esto directamente con lo que fue un enfrentamiento político enorme que tuvo este país y que ya sabemos cuáles fueron todas las consecuencias que tuvo para mí en este momento no hay forma de seguir relacionando eso es el reclamo legítimo de ninguna manera discutible de familiares de personas que desaparecieron en diferentes circunstancias cada uno con diferentes historias pero que desaparecieron y nunca más supieron de ellos ante eso realmente desde el punto de vista humano desde el punto de vista ético a mí me cuesta mucho poder decir quién podría estar en contra de una de un llamado de este tipo y me van a decir que soy inocente que no estoy que me estoy olvidando de que está la política atrás no no me estoy olvidando que está la política atrás pero primero está el reclamo de cada una de las personas que perdieron a sus familiares si mañana cualquiera de nosotros perdiera a un hermano a un hijo y nunca más supiera de él qué haríamos más allá de la política si fuéramos votantes de cualquier partido qué haríamos reclamar saber qué pasa con esas personas bueno esto es lo que han hecho este bueno todo el tiempo los familiares desaparecidos y este año lo vuelven a hacer y creo que tienen que tener todo nuestro apoyo para seguir concientizando porque evidentemente las investigaciones han demostrado que si se llevan adelante como se han llevado adelante y como todo indica se seguirán llevando adelante muchas veces tienen resultados en los últimos años hemos sabido que ha pasado con muchos de estas personas después me gustaría hablar y no quiero hacerlo ahora largo de la forma en que eligieron justamente conmemorar esta fecha tan especial y para mí con la inteligencia que lo han hecho a ver si complemento lo que decías carina este con con una observación no quienes podrían dar información no la dan o hay cantidad de personas por ejemplo vinculadas a las fuerzas armadas de la época que han elegido no dar esa información y en esas condiciones y frente a ese bloqueo frente a ese silencio otro tipo de silencio es que hay que de todos modos investigar y eso lleva a que por ejemplo ocurra lo que está ocurriendo en los batallones 13 y 14 ese trabajo desmesurado ese trabajo de hormiga ese trabajo de hormiga de ir con excavadoras metro a metro pero que a su vez ha tenido sus resultados importantísimos incluso con el porcentaje pequeño que se logra investigar ha tenido resultados pero fíjate de que procedimiento estamos hablando de ir metro a metro a ver si es acá si es allá si como aparecieron unos restos en tal lugar cerca puede ser que haya otros y todo eso que lleva años y que es delicadísimo y que hasta es costoso podría evitarse si quienes tienen los datos los dieran son inversiones entre comillas no hablo solamente de lo monetario son inversiones que son imposibles de dejar de hacer es imposible para mí dejar de pensar que lo que reclaman estas personas estos familiares claramente y además ojo que también se abren a veces inesperadamente recordemos todo lo que pasó el año pasado creo que fue el año pasado porque ya se me mezclan los años con gabazo en el medio de un tribunal militar como salieron datos que no se tenían a veces aparecen inesperadamente a veces las personas cambian de opinión las que mantuvieron silencio a veces los familiares de los que mantuvieron silencio cambian de opinión también o sea de verdad eso sé que es muy lento hay que tener mucha paciencia pero las cosas cambian lo que sí es importante es que a esta altura luego de tantos años de alguna manera se ha empezado a convertir en política de estado la necesidad de investigar y de saber qué está pasando me van a decir que por supuesto debido a que el frente amplio aprobó una cantidad de cuestiones incluyendo leyes para lograrlo de acuerdo es así este gobierno por ahora por ahora lo que nos ha demostrado es que está respetando todos esos acuerdos y todas esas leyes aprobadas en los periodos pasados no pero donde iba Karina es que por supuesto que hay que hacer esos trabajos pero mientras tanto corre el tiempo no es es un es un proceso larguísimo es un proceso que no se sabe cuánto cuántos años llevará hasta que eventualmente pueda avanzarse este con la cantidad de información que falta y mientras tanto que pasa y bueno pasa que los familiares de los desaparecidos se van poniendo viejitos y algunos y algunos mueren no es verdad es verdad pero también pasa que quedan los hijos los nietos los sobrinos este o simplemente la gente que cree que esta es una causa justa que la causa justa de saber qué pasó con tu familia con algunos familiares desaparecidos tiene que mantenerse este me parece que para mí personalmente no tiene discusión entiendo que para algunas personas sí y hablan de cerrar etapas y de cerrar momentos yo creo que algunas etapas se pueden cerrar y hay otras que no se van a cerrar nunca porque si las quiere cerrar artificialmente van a seguir generando dolor y cuando se genera dolor bueno no hay una etapa cerrada yo creo que este asunto tiene dos dimensiones un poco el comentario del oyente hacía notar eso tiene una dimensión política sin duda y tiene una dimensión que es la de ser un derecho sustancial de afectar un derecho sustancial de todas las personas un derecho fundamental tanto para nuestra constitución como para las normas de los derechos humanos creo que hay una realidad que es la siguiente como tema político este asunto no es mayoritario y de alguna manera ha sido cerrado por dos plebiscitos en los que yo participé activamente tratando de que se modificara la constitución para hacer más viable la verdad y la justicia bueno pero esos dos plebiscitos se perdieron en el 89 y en el 2009 con 20 años de diferencia yo creo que ese desde el punto de vista político político es un tema cerrado afortunadamente los derechos humanos son los derechos fundamentales son contramayoritarios no importa cuántas veces la mayoría diga tal o cual cosa hay ciertos derechos que constitucionalmente están establecidos y están más allá de la opinión circunstancial por lo menos hasta que alguien se le ocurra derogar el derecho a la vida este o el este o el derecho a la información este van a ser derechos válidos entonces yo creo que lo que dice el oyente puede ser cierto es decir no todo el uruguay reclama esto parecería que la mayoría políticamente la mayoría del uruguay ha estado dispuesto a cerrar el asunto pero quienes reclaman lo hacen desde un derecho básico que no puede ser este afectado por opiniones circunstanciales o por el interés de las circunstancias de las mayorías tengo acá mensajes por ejemplo como el de eduardo que dicen además de la necesidad familiar de encontrar los restos lo esencial para el país es conocer la verdad obviamente para no repetir el triste pasado bueno por eso es una opinión muy respetable digo pero lo reitero como perdedor en dos en dos este previsitos este entiendo que eso no se puede invocar este la voluntad mayoritaria de la sociedad en estos momentos pero eso no le quita fuerza al reclamo jurídico es decir al derecho constitucional que tienen a que la vida sea respetada y a que cualquier atentado contra ella sea investigado y castigado hay otra cosa que hay que decir porque es uno de los aspectos esquizofrénicos de esta causa y es que la política que se ha seguido con respecto a las desapariciones y a las violaciones a los derechos humanos fue la de alguna manera fue establecida en el llamado pacto del club naval es decir la forma en que se llegó a la salida de la dictadura este de alguna manera presuponía que no iba a haber una investigación profunda sobre el asunto no estoy de acuerdo si vamos a entrar en el sistema va a ser complicado está bien David vamos a sentarnos un ratito es obvio que podemos no estar de acuerdo y yo estoy en contra estoy dando una opinión y digo esto por qué también porque fíjense que curiosamente en este país se dio un golpe de estado se atropelló la constitución nunca nunca fueron los autores del golpe nunca fueron sometidos a juicio por la la violación constitucional que significó el propio golpe o por el hecho una cierta responsabilidad objetiva que tiene un jerarca cuando en el organismo en el cual el comanda se tortura sistemáticamente o se asesina sistemáticamente nunca se hicieron valer ese tipo de responsabilidades siempre se apostó a buscar casos individuales a decir bueno si este mató a fulano y si no lo puedo probar bueno yo digo hubo un un deliberado olvido de la de la del delito de tipo este constitucional que significa dar un golpe de estado y de la responsabilidad que los jerarcas militares tenían por los hechos que sistemáticamente se cumplían en sus lo que pasa a venir que eso fue justamente lo que se aprobó en esos plebiscitos que vos acabas de mencionar nos guste o no nos guste básicamente no 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 pero a Bordaberri se lo procesó por atentar a la constitución y si está bien y bueno pero hubo y a Álvarez se le se le procesó también por la respuesta la verdad que lo que pasa es que discutir estos temas en relación a los desaparecidos a los familiares desaparecidos y desaparecidos creo que acá el no perdón el tema es otro no 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 el tema no es otro el tema es este o sea acá hay una responsabilidad de una fuerza política que tiene un discurso esquizofrénico sobre este asunto y lo ha tenido siempre porque pactó cierta cosa y después hace ver que es este que ha estado comprometido con la verdad y la justicia y no es cierto es un hecho que algún día va a haber que admitirlo que este en buena medida este como se ha procesado este asunto es debido a una a un acuerdo que se hizo en el cual fue partícipe hay una tendencia hay una tendencia bastante marcada muchas veces a miradas muy sesgadas miradas parciales este cuando en realidad mucho de lo que se está planteando es lo que está diciendo venir es así es un hecho no 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 se puede discutir ciertas cosas que objetivamente se han presentado de esa manera por el cual tienen muchas veces esa característica de doble mensaje y aparte si hacemos una mirada histórica sobre los hechos hay que mirarla en toda su dimensión incluso en la pre dictadura también hay que mirar todas las fotografías y esto no le quita el derecho legítimo que hoy pueden sentir muchos familiares hay que entender que no estamos con el comentario y con la ampliación de la mirada no estamos negando ni 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 la fuerza del reclamo que pueden tener los familiares legítimo reclamo este que sí que están expresando pero no hay que tener una mirada asesgada o una mirada parcial y hay que mirar todos los aspectos incluso las contradicciones en el accionar de varios yo si a mí si me permite yo quiero hacer dos aclaraciones porque me parece que son esenciales el reclamo histórico de los familiares constituye de dos partes verdad y justicia lo primero es la verdad saber qué pasó y eso es un reclamo indiscutible a esta altura de toda la sociedad y que me disculpe la persona que hizo el comentario pero yo creo que a esta altura es un reclamo de toda la sociedad y es un reclamo histórico que lo precisamos para la historia de este país el reclamo de la justicia que pasó por varias opciones políticas yo quiero recordar que hubo un dictamen de la suprema corte de justicia que no le que le quitó absoluto valor porque como dijo OENIR hay derechos que son los derechos de las minorías y que no pueden ser conculcados por ninguna mayoría y esto no solo lo sostuvo la suprema corte de justicia en la sentencia 365 del 2009 sino que además lo hizo de acuerdo con la corte interamericana de derechos humanos porque si hiciera un plebiscito en Chile capaz que pierde se hace un plebiscito en Argentina capaz que pierde pero el derecho a la vida a la verdad y a la justicia son derechos consagrados internacionalmente entonces en realidad son los dos aspectos reclamó pero hoy de lo que se trata es justamente el reclamo de dónde están esa es la consigna de las familias y en eso creo que estamos todos de acuerdo que lo que debiéramos pensar es ese reclamo hacia aquellos que saben qué pasó y dónde están los desaparecidos Karina Karina tú querías hablar de cómo se da esta vez esta conmemoración por las condiciones especiales de la emergencia sanitaria por las variantes que va a tener lo que habitualmente es una marcha multitudinaria quería hablar de eso porque se acuerdan que hace no sé cuánto fue un mes no menos porque se me van los días acá hablamos de algo que no tiene nada que ver con esta causa pero que implicaba una manifestación pública y fue el primero de mayo yo fui muy crítica con las decisiones que se habían tomado en ese momento más allá de que considero que es tan perfecto que se hagan todas las manifestaciones necesarias un primero de mayo esto muestra la inteligencia de un grupo de personas que se dan cuenta que tienen que manifestar y mostrar su causa y lo van a hacer vaciando 18 de julio imagínense lo simbólico de eso después de años de ver una marcha que llenaba 18 de julio y lo van a hacer porque están cuidando al resto de la sociedad a mí me parece muy inteligente la forma en que lo encontraron creo que ha tenido mucha repercusión en los medios en las redes en la gente que incluso no tenía demasiado conocimiento sobre esto y empezó a ver esas fotos tan fuertes que se están difundiendo me parece que fue muy inteligente la forma que encontraron de manifestar estos 20 años la idea la idea misma de ese camión con una pantalla gigante recorriendo te decía Karina que la idea misma la idea misma del camión que va a recorrer este 18 de julio partiendo de River y Jackson rumbo a la Plaza Cagancha solo un camión un camión con una pantalla gigante y mostrando las fotos de los desaparecidos esa idea la verdad es potente que ese camión solo ese vehículo solo haga el recorrido en estas circunstancias sobre un pavimento que además va a tener marcadas las huellas de los asistentes imaginarios a la movilización creo que es una creación muy interesante más fuerte o sea es muy fuerte comunicacionalmente todo esto lo que lograron y también lo que muestra es en esa discusión que se ha dado por la cadena sí la cadena no que a mí particularmente vuelvo a repetir la cadena suele importarme dos pepinos lo reconozco más fuerte que esto no hay nada no hay cadena no hay transmisión y me parece que van a lograr una llegada una difusión que por la cadena definitivamente no hubiese logrado digo cuando estamos pensando en qué mecanismos utilizar o qué mecanismos alternativos cómo comunicar en tiempos de sobreinformación bueno se puede y está para mí una manera muy inteligente de lograrlo sí tiene más variantes el esquema de comunicación que se diseñó está lleno de elementos por ejemplo cómo va a tener presencia cómo está teniendo presencia ya en estos días en redes sociales el reclamo de verdad y justicia la solidaridad con la organización de madres y familiares se ha recurrido a una batería de herramientas batería de instrumentos muy actuales muy vinculados a las tecnologías de hoy más allá de lo tradicional de las balconeras los retratos los carteles que también están distribuidos por Montevideo y por otras ciudades del país sobre esto quién quiere hacer algún comentario más sobre esto sobre la forma como se eligió entonces conmemorar esta vez yo simplemente agregaría frente a eso que la originalidad de la forma y lo bien pensada de la forma por la imposibilidad de hacerlo de manera presencial tal cual lo hicieron siempre probablemente lo marque como un momento muy particular este año se verá luego el resultado final que tienen pero yo comparto lo que estaba diciendo Karina me parece que francamente encontraron un mecanismo que puede conducir a una difusión muy importante cumpliendo con el propósito buscado buenir yo yo pienso lo que realmente vuelvo a insistir con el tema de que también a los medios que le den toda esa difusión porque realmente esta siempre ha quedado en la historia pero este año va a quedar más en la historia porque en medio de una pandemia esta recordación es muy importante para todo el país faltaba Sí a mí me parece ingenioso y efectivo lo malo es que yo creo que este tipo de cosas de alguna forma convalidan algo que es sumamente discutible que es la necesidad de este aislamiento y de este de esta especie de bueno de esta política de cuarentena que está afectando enormemente a mucha gente en lo económico en lo en lo psicológico Guillermo podrá decirlo mejor que yo es decir los niños por ejemplo privados de escuelas y de contacto con otros niños de su formación normal esto es muy grave y yo creo que no se debería seguir convalidando este asunto digo hablando de derechos humanos creo que hay que mirar los derechos humanos del día de hoy y es decir la situación del Uruguay desde el punto de vista sanitario no justifica que sigamos teniendo esta anormalidad no nueva normalidad sino anormalidad este en la que estamos viviendo este yo he empezado a decir ayer se rehabilitó el poder judicial si alguien cree realmente que se puede trabajar en la justicia de esa forma este bueno no sé si te ha tocado ir a algún juzgado David no no pero está claro que no en eso coincido no hay forma el acceso al el acceso al expediente el acceso a poder hablar con una actualidad con un juez es fundamental si yo me tengo que agendar con días de anticipación no se puede trabajar para ver un expediente no se puede trabajar así y un interrogatorio con videoconferencia tampoco y tampoco hay una cantidad de cosas que son esencialmente presenciales este y bueno el tema vuelvo al tema de la educación que me parece gravísimo porque está afectando a los niños en una enfermedad que tiene no sé 5 o 6 camas de CTI ocupada esa es la pandemia que tenemos digo realmente desde el punto de vista de la realidad nacional esto es un disparate al que habría que tratar de poner el fin lo antes posible por eso me pregunto si por más que sea eficaz este no sería oportuno en aras de defensa de todos los derechos humanos este bueno tratar de ir rompiendo este esquema de aislamiento que no se está haciendo tanto daño como sociedad ya seguimos en la tertulia ya volvemos con algo más quizás de este tema pero sobre todo pasando a otros en el orden del día mencionamos durante la conversación recién algunas características singulares que tiene la movilización de la marcha del silencio tradicional esta vez año 2020 debido a las limitaciones que implica la emergencia sanitaria como se ha desplegado la creatividad de la asociación de madres y familiares de detenidos desaparecidos y de otras organizaciones que le apoyan para que el reclamo esté presente pese a que no va a haber marcha física pese a que no va a haber concentración de gente esta noche en 18 de julio como pasa año a año distintas herramientas distintos instrumentos están siendo empleados pero al pasar en especial señale que va a haber si la circulación por 18 de julio a partir de la 1830 de un camión con pantalla gigante que irá desde River y Jackson hacia la plaza Cagancha y que en la plaza Cagancha se encontrará con las imágenes de los 196 desaparecidos en dictadura que van a estar prontas allí van a estar colocadas desde la mañana bueno en este momento nuestra emisión en vídeo ustedes observan a partir de la grabación que nos han enviado desde la audiencia cómo luce en este momento la plaza cómo luce la plaza Cagancha de qué manera se han dispuesto sobre el 18 de julio sobre la avenida esos retratos en una cómo llamarlo una instalación que incluye alambrados que incluye postes de madera y que incluye las fotos destacándose y en el pavimento las huellas las huellas las huellas blancas digamos que podrían haber dejado los asistentes a la manifestación en caso de haberse desarrollado como es tradicional guía llibra llibra lo que que es llibra que en la llibra que a la llibra se llibra que llibra y la bab